Para que la vida Perdida en lo más profundo De un amar sin fondo, de un amar sin fondo Mi cierta ilusión Yo no tengo a nadie Yo no tengo padres, no tengo dinero Me falta salud Tan solo el desprecio De los miserables Llevar en el alma para cuando muera labrar mi ataúd Soy uno de aquellos Que van por la vida con el alma herida Sin gloria ni amor Buscando en sosiego En la paz fingida De esta raza ingrata De esta raza ingrata Del hombre traidor Para mí no hay fiesta Para mí no hay nada Para mí este mundo reserva el sufrir El que lleva a cuestas Una cruz pesada Para que este mundo Para que este mundo Soy para que vivir Para mí no hay fiesta Para que este mundo Para que este mundo Para que este mundo ¡Gracias!